Este sábado 3 de agosto se cumplen tres meses de vigencia de Constantino Express en esta ciudad. Allí estuvimos, hacemos un breve balance. La verdad que venimos muy bien, el día a día vamos creciendo mucho, boca en boca ayuda mucho también, aparte publicidades que hacemos por redes, bolletería, televisión nos ayuda mucho y bueno, el día a día es más, más, más la afluencia público, por ahí hay días que nos enloquecemos un poco, pero bien, gracias a Dios estamos bien, vamos por buen camino. ¿Cómo marcha el servicio de viandas? ¿Eso hacen al mediodía? Eso es al mediodía y eso también está yendo bien. También hay clientes, las viandas son por semana, quincenas o mensuales, tienen un precio diferenciado en relación a si el cliente viene y compra por día. Entonces, bueno, esa es la ventaja que tienen, si ya vienen una semana, pagan por adelantado, ya tienen esa ventaja. Bueno, estamos con Néstor, me dicen que es Habitúe acá de Constantino Express. Yo tengo acá directamente la vianda, la vianda a la mañana, excelente, tienen variedad de platos y qué sé yo, salvo yo que soy uno que tenga un solo plato y quiero que siempre me lo hagan y ellos me lo hacen. Ahora está la noche, ¿qué vino a comer a la noche? ¿Qué vino a pedir? Vengo a pedir un poco de comida porque mi mujer hoy parece que no está por cocinar. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿O qué es lo que no me gusta? ¿Qué pidió, por ejemplo, esta noche? ¿Qué pidió? No, y esta noche pedí figasa de jamón, de, ¿cómo es que se llama ese? De lomito con jamón, queso y con una dice que alcanza para dos, pero yo pido dos nomás porque soy de poco comer. Bueno, y lo bueno es que se puede pagar con tarjeta. Y que se puede pagar con tarjeta, pero es sumamente necesario porque la mayoría de la gente, sobre todo en mi caso, no tenemos efectivo. Tenemos la plata en la caja de ahorro y de esa forma nos manejamos. Seguramente se amoldan a lo que va pidiendo cada cliente, quien quiere algo vegetariano, algo vegano, con o sin carnes. Sí, sí, tenemos en realidad dos menús diferenciados, un menú común le llamamos y uno like, para aquella gente que no quiere comer por ahí muchas masas o algo frito, entonces más bien al horno, mucha verdura. Vamos haciendo esa diferenciación, el cliente viene y nos dice qué es lo que quiere en cuanto a la vianda. A la noche a full con Constantino Express. Sí, sí, a la noche revienta. De lunes a sábado que estamos abiertos, todas las noches es una constante, más los fines de semana. ¿Cuál es el plato vedette de la casa para la noche? Nosotros tenemos en nuestro plato fuerte son las figazas, tanto de lomitos como de hamburguesas, de milanesas, y después los calzones también, a la gente le gusta mucho, nos mandan los mensajes diciéndonos que les gusta mucho, aparte la masa de los calzones lo hacemos nosotros, y después todos los productos en general, todos gustan. ¡Gracias!